¿Qué es la neuromonitorización de los nervios laringios recurrentes? Es una técnica, la técnica se llama neuromonitorización de los nervios laringios recurrentes. Es una técnica electrofisiológica que permite fundamentalmente conocer la funcionalidad de los nervios durante la cirugía. Los nervios laringios recurrentes son los nervios que hacen que se muevan las cuerdas vocales, que son las que hacen que estemos hablando y son muy importantes porque la comunicación oral es fundamental. Durante la cirugía de la glándula tiroides, fundamentalmente, es un riesgo que existe que se puedan lesionar estos nervios por múltiples mecanismos y la ventaja fundamental de esta técnica que nos permite, como había dicho, obtener la funcionalidad, saber que los nervios recurrentes funcionan perfectamente y esto nos garantiza una recuperación en el postoperatorio satisfactorio. Es una medida de seguridad que las unidades de cirugía endocrina y los cirujanos que nos dedicamos a esta patología consideramos indispensable. Gracias. 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 Gracias.